Y mire usted, precisamente hablando de temas lamentables, de violencia, de atracos, de lastimados, bueno, pues por deber dos días de cuenta, un taxista es agredido por el hijo del propietario de la unidad que conducía. Los hechos ocurrieron en la colonia Ojo de Agua de San Martín Texmeluca. Nuestros reporteros estuvieron ahí y nos traen los pormenores. Un taxista fue golpeado mientras lo obligaban a bajar del vehículo que conducía. Las agresiones fueron provocadas por Ernesto N., hijo del propietario de un taxi reconocido por el sitio identificado como CETIS, en la colonia Ojo de Agua. El agresor reclamó a golpes una deuda de 400 pesos que tenía Francisco Hernández Benítez, por concepto del trabajo de dos días. Los hechos ocurrieron alrededor de las 6 de la mañana. Los golpes que Ernesto N. le propició a Francisco Hernández Benítez fueron en cabeza, costillas, piernas, glúteos y cara, lo que le causó que perdiera parte de su dentadura. Así lo manifestó el lesionado. Llegó el hijo de mi patrón pidiéndome la cuenta en el taxi, lo cual yo la tenía, pero él no me dejó sacarla. Inmediatamente me pidió la llave y él me empezó a golpear, dándole puñetazos en la cabeza, en el labio, acrojándome un diente y una patada en las costillas, lo cual es el dolor que tengo. Después de haber sido golpeado, el agredido acudió en compañía de un familiar hasta la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, en la agencia del Ministerio Público en San Martín Texmelitán, lugar en que se asentaron los hechos bajo la averiguación previa de 103. Como parte de las indagatorias, Francisco Hernández Benítez recibió los siguientes datos. Anteriormente me decía que él no se dejaba de los choferes, que el chofer que le debía lo corría, hasta lo pateaba, lo golpeaba, cosa que yo no hice caso, por eso que yo iba corriente de mis cuentas, el motivo fue que me enfermé, me bajó la presión y dejé de trabajar, pero yo estaba de acuerdo en pagarle las cuentas también. Su papá accedió, pero él no, el hijo no. Por lo anterior, Francisco Hernández acudió al Ministerio Público a presentar su queja. Además, solicita que se le sean cubiertos los gastos médicos de sus curaciones, ya que a partir de este 16 de febrero está imposibilitado de trabajar. Con imágenes de Emil Sánchez, informó para Noticias Puntual, Aurelio Navarro Niño.